Para ti. Bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia que arrancamos hoy con el título La ciencia de la influencia y la persuasión. Para quien no me conocéis, empiezo presentándome y así me conocéis un poquito más, aunque tenemos también a gente habitual de todas las charlas y también es un gusto para mí. Yo siempre digo que el mejor piropo que nos podéis echar a un conferenciante no es el aplauso del final, sino que es el repetir, el ver caras conocidas, el ver gente incluso habitual de estas conferencias. Espero, francamente, que os esté aportando. Y para los nuevos me presento, me llamo Fernando, Fernando Pena. Soy psicólogo, trabajo de psicólogo en Valencia desde hace unos 17 años aproximadamente. Tengo la consulta en la plaza del ayuntamiento y conmigo trabajo un equipo de psicólogos que estamos impartiendo estas conferencias todas las semanas aquí en el edificio Capitol. La de hoy habla sobre la ciencia y la influencia y persuasión y es un poco el tema que vamos a desarrollar. Aparte de eso, dirijo el Instituto Europeo de Formación de Formadores, que es un centro dedicado a enseñarle a ponentes y conferenciantes y profesores técnicas para hablar en público, técnicas para captar y mantener la atención, que espero lograrlo a lo largo de estos minutos que vamos a compartir, pues el que las distracciones que os puedan surgir, como gente que entran por la puerta, pues no os rapten demasiado y continuéis manteniendo la atención en un tema tan interesante que a mí me apasiona. Aparte, soy profesor en la universidad, imparto una asignatura que se llama Psicología de la Interacción Social y uno de los temas de los que hablo precisamente es este, porque es uno de mis temas favoritos dentro de la psicología, muy vinculado con la psicología social, que es la influencia y la persuasión. De hecho, le he titulado la ciencia de la influencia porque os voy a hablar de algunos experimentos científicos. De hecho, el objetivo de esta sesión es no hablaros de, tanto de ejemplos o experiencias, que también, sino de investigación científica realizada por psicólogos para hablar de qué cosas generan influencia o cómo persuadir, también llevándolo a vuestra vida cotidiana, ¿vale? Porque vosotros, a lo mejor en algún momento, os puede interesar persuadir o influir en otras personas. Vamos a ver cómo lo podéis hacer extrayendo el conocimiento de esas investigaciones científicas. Veis en estas charlas y estas conferencias, habitualmente, pues que hay cámaras al fondo porque estas conferencias pertenecen al Máster de Neurofelicidad Aplicada, que es un máster de la DEIT, es un máster online, tiene unos contenidos extraordinariamente interesantes para aquellas personas que os interesa el desarrollo personal, ya no sólo para vosotros y vosotras, sino para ayudarle a otras personas, ¿vale? Entonces, os invito a visitar la página del ADEIT, informaros más de este Máster de Neurofelicidad Aplicada, porque estas conferencias son sólo una pequeñísima, pequeñísima parte de ese Máster. Y aprovecho también para saludar a la gente que nos está viendo entonces desde casa, que son alumnos y alumnas del Máster, y también se emiten en directo desde Facebook. Entonces, tratamos de darle a estas conferencias la máxima apertura también posible. Lo que significa que se va a quedar grabada, con lo cual, si alguien quiere recordar algún contenido de esta charla que haya dicho, esto ha sido súper interesante, qué pasada, le voy a hablar a mi familia de esto que ha dicho Fernando y de esta investigación o este experimento tan chulo, pues lo vais a tener ahí grabado, ¿vale? Comentaros también que, por haber asistido aquí, os vamos a entregar un diploma que podéis adjuntar a vuestro currículum, y para la gente que me estáis viendo desde casa, también ofrecemos un diploma para vosotros, por ver la conferencia online, tenéis que entrar en miconsulta.es barra de, ¿de diploma? 26, de 26, ¿vale? Después de registraros en miconsulta.es barra charlas, si no registráis no podréis recibir el diploma. Entonces, el punto por el que podríamos arrancar, que tiene mucha lógica, es preguntaros, ¿en qué situaciones te puede interesar influir en los demás, o persuadir a otra persona? ¿Cuándo puedes querer influir a otra persona? Desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, desde lo que haces en tu día a día. ¿Cuándo tú quieres o puedes querer influir en otros? Lo cual le daría cierto sentido a esta charla. ¿Cuándo podéis querer influir en otras personas? ¿Cuándo? Por ejemplo, en el trabajo. Para vendas. Para vendas. ¿Os dedicáis los tres a ventas? ¿Puede ser? ¿No? Pero bueno, para vender podría ser, ¿no? Cuando quieres venderle algo a alguien, necesitas influir para que tome decisiones de comprarte. ¿Es así? Y si yo vendo, pues no lo sé, si yo vendo zapatos, pues me interesa que la gente me compre los zapatos. Me interesa persuadirle para que me compre zapatos, ¿no? Si yo vendo seguros de vida, me interesa influir en las personas para que me compren seguros de vida. O si vendo cursos de formación, me interesa influir para que la gente se motive para formarse. ¿En qué otras situaciones, aparte de las ventas, a ti particularmente, te puede interesar influir sobre otras personas? ¿Para? Para ligar, exactamente. Muy bien. Cuando te apetece ligar con otra persona, ya sea para tener pareja o ya sea para otros fines puramente sexuales, pues te puede interesar influir, ¿verdad? Y aparte de para vender y para ligar, ¿para qué otras situaciones? ¿Se os ocurre? Para hacer amigos. Para hacer amigos. Exacto. Tú acabas de conocer a una persona en una charla, en una conferencia, y puede interesarte quedar con esa persona más veces. ¿Más ideas? Están asintiendo por ahí atrás. Muy bien. Se ve que es así. Muy bien. ¿Alguna idea más? Para la política. Muy bien. Para la política. ¿Cómo te puede interesar influir a nivel político? ¿O a otras personas cómo les puede interesar? Para la posición. Exacto. Muy bien. Para que les votes, en definitiva, ¿no? ¿Sí? ¿Y alguna última idea? Para caer bien en general, ¿no? Para llegar a la gente y... Muy bien. ¿Caer bien o despertar? Exacto. Despertar simpatía, en definitiva, ¿no? Bueno, de esas cosas vamos a hablar a lo largo de toda la conferencia. ¿Dónde he dejado yo esto? Y, como os decía, vamos a hablar de experimentos, de diferentes experimentos. El primero de ellos tiene que ver con dos corazones, que parecen que tienen un tamaño muy parecido, pero uno de ellos es un poquito más grande que el otro. Y, no sé si tendréis agudeza visual para distinguir cuál es el más grande y cuál es un poquitín más pequeño. ¿Cuál pensáis que es...? ¿Quiénes de vosotros pensáis que, por ejemplo, vamos a empezar que el rojo, que el rojo es más grande? Levantáis la mano, que os vea. Levantadla bien. Muy bien, más. Ahí. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pensáis que el rojo es un poco más grande. ¿Cuál de vosotros pensáis que es el azul, el que es un poco más grande? Levantad la mano para que os vea bien. Uno, dos, tres, cuatro, hay mayoría del azul. ¿Sí? Vale, entonces, vuestra decisión me gustaría que la anotaseis en un folio que os he dado. Si creéis que el rojo es el más grande, escribe, el corazón rojo es el más grande. Y si creéis que el corazón azul es el más grande, escribe, el corazón azul es el más grande. Y a los que lo estáis viendo desde casa, intentad percibir cuál es el más grande y lo mismo, tomáis nota de el corazón rojo es el más grande, el corazón azul es el más grande. Lo tenéis ya. Me gustaría además que firmes eso, justo al lado de esa frase, que lo firmes, pones entonces tu firma, justo al lado de esa frase, esa hoja va a ser para ti. Bueno, la realidad, una vez lo tengáis, es que esos dos corazones son realmente iguales. No hay ninguna diferencia en absoluto, han sido tomados con una misma plantilla, pero alguno de vosotros ha podido firmar o atestiguar que el corazón rojo era el más grande, alguno de vosotros que era el azul, para que veáis que a la hora de generar influencia para tomar decisiones o para votar, para decir yo lo que pienso es esto, y además te lo escribo y además te lo firmo, uno de los primeros principios de los que podemos hablar es el generar confianza, transmitir confianza, ¿vale? Transmitir confianza en que lo que dices puede ser cierto. Cuando yo he empezado a hablar y os he pedido que os posicionéis de una manera o de otra, me habéis otorgado una cierta confianza en mí, habéis dicho, lo que está diciendo Fernando tiene sentido, voy a confiar en él, entonces me pide que me posicione y me posiciono. Si no confiaseis en mí, si yo os hubiera mentido varias veces y por lo tanto hubierais perdido la confianza en mí, a la hora de pediros que os posicionéis probablemente no emitiríais ningún voto y no lo firmaríais en la vida, ¿vale? Entonces una de las primeras cosas que debéis saber para transmitir, para generar influencia en otras personas, es que debéis generar confianza, en que lo que dices es tal y como lo dices y crearás en tu entorno una visión compartida de la realidad que tú estás transmitiendo. Al fin y al cabo hay muchísimos ejemplos en donde podéis ver esto. Sabéis, por ejemplo, que en España, al igual que sucede en Estados Unidos, la religión predominante es la religión cristiana. Hay otros países en donde la religión predominante en una inmensísima mayoría es la religión musulmana. Y hay otros países en donde es la religión budista u otro tipo de religiones. Podría ser que tenga bastante que ver con esto, que tenga bastante que ver con que en un país determinado haya un grupo de personas que digan el corazón rojo es el más grande y la gente que tienen más en el entorno, es decir, la gente que les escucha, dicen, ah, pues sí, pues el corazón rojo es el más grande. Y entonces, si yo que digo que el corazón rojo es el más grande te lo transmito a ti y tú lo crees y tú lo firmas, y yo además te hago sentir especial, te hago sentir delante de otros especial porque te digo, tú tienes una visión especial, tú eres diferente a los demás, tú tienes una fuerza para entender la realidad, sin embargo, otros no la tienen tan fuerte como tú o tan predominante como tú. Por lo tanto, yo te voy a elegir para que esa visión tuya la transmitas a las personas que tienes en tu entorno, a tu alrededor. Y tú, que te ha hecho sentir especial, dices, ah, sí, Fernando, ¿en serio? Yo tengo una visión, tengo unos ojos especiales, yo soy capaz de ver y entender el entorno mejor que estas personas que dicen que es azul, porque Fernando tiene la realidad, entonces me ha transmitido esa confianza de que yo también he visto la realidad. ¿A quién se lo comunico? A la gente que tengo alrededor. Y a esa gente la hago sentir especial y lo comunican a la vez a la gente que tiene alrededor. Cuando empiezan a pasar, no cinco años, sino diez, quince, veinte, cincuenta, ochenta o cien, lo que tenemos son países en donde la gente tiene una creencia profunda, por ejemplo, a nivel religioso, simplemente por una transmisión de las ideas más cercanas. Si tú, en lugar de nacer en España, hubieras nacido en Turquía, tu creencia, probablemente a nivel religioso, hubiera sido una muy diferente. Y fijaros que estamos hablando de creencias. Las creencias es lo más profundo y lo más enraizado en el cerebro, como si fueran raíces de un roble que se meten entre las circunvoluciones de tu cerebro y se ahondan ahí, de tal manera que un pensamiento a nivel psicológico es relativamente sencillo cambiar. Un pensamiento es relativamente sencillo cambiar, pero una creencia. Las creencias tienen tanta profundidad cerebral en los pensamientos que es tremendísimamente difícil crearlas y cambiarlas. Y fíjate lo fácil que es a nivel, por ejemplo, de religión. O a nivel, por ejemplo, tenéis otro ejemplo aquí de equipos futbolísticos a los cuales sigues. En mi casa, por ejemplo, se seguía el Real Madrid, entonces yo tenía que ser del Real Madrid. No porque me dijeran, es tu obligación, simplemente porque veía que era lo lógico. Y si tu padre es del Barcelona, existe una probabilidad tremendísimamente alta que tú seas del Barcelona. Es decir, se produce un contagio en las creencias que es terriblemente decisorio a la hora de que tú elijas una cosa u otra. Y estamos hablando de religión, estamos hablando de deportes, pero podríamos hablar de decenas y decenas de cosas en donde simplemente alguien te meta una idea en la cabeza con pura confianza al que tú le otorgas confianza y es muy fácil para ti seguir eso, aunque para ti no tenga lógica. Porque no hay una lógica detrás realmente de ser de un equipo de fútbol o de otro. Y la lógica que está detrás de la fe, pues también se justifica solo por la fe. Las religiones no son unas más lógicas que otras, por decirlo así. Al fin y al cabo, lo que necesitas es, como os digo, transmitir confianza. Y para transmitir confianza, ¿cuál es la clave? ¿Qué piensas? ¿Cómo te notan otros que tienes confianza? Primero, diciéndolas con seguridad. ¿Y qué significa decirlas con seguridad? Es eso. ¿Pero qué significa decirlas con seguridad? Vale, estar convencido. ¿Lo veis? O por lo menos transmitir esa convicción. A lo mejor no lo estás. Las personas que trabajáis como yo dirigiendo equipos de trabajo, que tenéis equipos a vuestro cargo, y os dicen, oye, pero seguro que esto nos va a ir bien. Si sois directores o directoras, la vocecita que tenéis por dentro es, no tengo ni puñetera idea de si va a ir bien o no. ¿Por qué? Porque no tengo una máquina del tiempo. Y a mí me da el mismo miedo que a ti. La inmensísima mayor parte de las decisiones que yo tomo en mi puesto de trabajo, me acojonan. Lo que pasa es que yo no puedo transmitir ese acojone, porque si transmito acojone, como tú decías ahora, no transmito lo que se necesita para generar confianza. Vale, entonces yo tengo miedo. Había una frase muy chula que decía, si te da miedo, hazlo con miedo. Y fruto de eso, hace ya unos años, yo me di cuenta de algo que funcionaba en mi vida y que no sé si funcionará también en la tuya. Que es que yo hace muchos años, concretamente en el año 2001, empecé a ver que cuando mi vida se bifurca, o tiene dos opciones, mejor dicho, la opción A y la opción B, y una me da miedo, pongámosla B, y luego la tomo, lo que descubro es que esa era la decisión buena, y me alegro por ello. Pero me daba miedo. Y luego se presenta otra situación en donde tengo dos opciones, y una de las dos opciones me vuelve a dar miedo. La tomo y digo, caramba, era la buena. Y luego veo que tengo otras dos opciones por delante, veo cuál me da miedo, y digo, mira, ya no sé cuál será buena, pero el miedo está aquí, o sea que voy a tomar esta, porque seguro que es la de acertar. Esto lo he tomado un montón de veces en mi vida, desde que yo decidí salir de Galicia y venirme a Valencia, en donde no conocí absolutamente a nadie. Yo tenía una empresa en Santiago de Compostela, en el año 2001, y no era exactamente lo que quería, porque llegó un momento en donde yo trabajaba de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 11 de la noche, cuando tienes 21, 22 o 23 años, lo que te apetece es salir de fiesta, ligar, como decías tú, y al día siguiente contárselo a tus amigos, decir, oye, ¿sabes qué he ligado? Y yo con esa edad no tenía vida social. Entonces dije, tengo que ir a un sitio donde no conozca absolutamente a nadie y pensar qué quiero hacer con mi vida. Cogí el coche, me vine a Valencia, en donde no conocía a nadie, me daba miedo, y al cabo de unos meses y luego unos años, me di cuenta que era la decisión correcta. Cuando nos mudamos de la calle San Vicente a la plaza del ayuntamiento, donde tengo la consulta ahora, yo pasé a pagar por el alquiler del despacho de la consulta de psicología unas 9 veces más de lo que pagaba antes. Y decía, no sé si será una buena decisión, me acojona de verdad. Y luego vi que era una magnífica decisión, porque cuando estás en la plaza del ayuntamiento y es un sitio reconocible, no solo te viene la gente de Valencia, te viene la gente también de las poblaciones de alrededor que no tienen que pensar en qué calle estás, porque estás en la plaza del ayuntamiento. Entonces, a nivel de conseguir pacientes, se puede multiplicar. Entonces, son buenas decisiones, pero me daban miedo. Por eso, una vez, hace ya unos años, decidí construir este cartel que está en la consulta, que me recuerda todos los días, que le tengo que dar gracias al miedo, porque me indica la dirección que debo de tomar. Cuando tengo que tomar una decisión y no sé cuál es la opción correcta, porque no tengo una máquina del tiempo para saber cuál es la opción correcta, yo me paro a pensar, ¿cuál me da miedo? ¿Qué me da miedo? Inmediatamente, sin pensarlo mucho, ¡pum! Voy a esa. Porque el mayor problema que tiene muchísima gente es perder el tiempo teniendo miedo, pensando qué debe hacer. Es mejor tomar la decisión rápido, porque si has acertado, fenomenal, te alegrarás. Y si no has acertado, aprenderás mucho qué es lo que no debes hacer la siguiente vez. Y también aprenderás. El segundo de los principios para generar influencia sobre las personas es pide a la gente que indique de forma clara lo que piensa y pide que se comprometan de manera concreta por escrito. ¿Por qué os pedí que lo firmarais? Que firmarais esa hoja. Porque así estabais atestiguando, esto es lo que pienso. Si tú quieres generar influencia, debes generar espacios por escrito de cuál es el acuerdo, de qué es lo que quiero de ti, de qué me gustaría conseguir, de hacia dónde va el barco, si va a nivel empresarial, de cuáles son tus objetivos de ventas. Eso es establecer pautas por escrito. Es mucho más fácil luego referenciarte a las pautas si están por escrito y sobre todo si tienen algún documento firmado o concreto de qué es lo que está establecido. En mi empresa, por ejemplo, lo que hago es trabajar mucho con tablas Excel de esto es lo que te he pedido hacer. O sea, no te lo pido solo de palabra. Esto es lo que te he pedido hacer. Necesitamos establecer acuerdos por escrito de todas las instrucciones que yo te doy. Porque existe una infinita diferencia entre planteártelo por escrito, ya sea con hojas Excel, con correos electrónicos o con lo que sea, de simplemente hablándolo. Y luego, sobre todo, si quieres generar influencia, revisa los compromisos a los que habéis llegado. Revisa los compromisos porque si tú le pides algo a alguien y lo hace y te das cuenta que lo ha hecho y le felicitas por ello, o le corriges si no lo ha hecho bien y le dices, mira, está bien, pero tendrías que hacerlo de esta otra manera. Ese feedback, ese reconocimiento, va a motivar más a esa persona para seguir haciéndote caso, para seguir haciendo las cosas que tú le pides, para seguir prestando atención a las instrucciones o las pautas que tú le das. Os he puesto lo de querido Darío, o querido Darío, porque una de las situaciones más frustrantes en mi vida fue cuando estaría yo en sexto de GB o algo así. Y nuestra tutora nos pidió que hiciéramos un diario en verano. Bueno, cuando yo estudiaba, no sé si ahora, era mucha costumbre en verano mandarnos los profesores los libritos de vacaciones antillana, que eran unos libritos que te amargaban el verano, porque querías jugar y pasarlo bien con tus amigos y tenías que estar una buena parte del verano cubriendo los libritos de vacaciones antillana, que eran ejercicios, multiplicaciones y cosas así súper tostones. Y una de las cosas que nos pidió la profesora, además de que hiciéramos el librito de vacaciones antillana, es quiero que escribáis un diario. Me gustaría que escribieseis un diario y nos explicó lo que era un diario, pero nos lo explicó tan por encima que yo no caía en la realidad de lo que es un diario. Entonces, yo era un alumno bastante aplicado, de estos de que le gusta estudiar y sacar buenas notas, e iba haciendo mi diario todos los días. Entonces, como no sabía muy bien lo que era un diario, pues mi diario era hoy me levanté a las 9 y cuarto, a las 9 y 20 me di una ducha, luego me tomé un colacao y luego me puse a leer un libro que tengo encima de la mesilla de noche, que es de esto, de esto. Y todos los días de mi diario era, hoy me levanté a tal... O sea, un diario, yo luego descubrí que era un sitio donde ponías las cosas importantes e interesantes, pero en ese momento para mí un diario era un sitio donde apuntabas todas las cosas que hacías durante el día. O sea, imaginaros todo mi verano, escribiendo todos los días, hoy me levanté a las 9 y cuarto también igual que ayer, a las 9 y 20 me vestí, a las 9 y todo el verano. Cuando se terminó el verano, yo iba con mi diario a clase en plan, se lo voy a enseñar a la profesora, súper orgullosa va a estar de mí, y no me di cuenta, no caía en algo que sucedía en EGB, que es que cuando pasas de un curso al otro, los profesores que te tocan en el siguiente son diferentes. O sea, los profesores no repiten. Con lo cual, esa profesora del año anterior, yo la veía por los pasillos, pero no me pidió nunca jamás el diario que nos había encomendado justo antes de las vacaciones. Y cuando me di cuenta de eso, dije, maldita la hora en la que me he pasado todo el puñetero verano escribiendo lo que estaba haciendo cada día. Si quieres influir sobre una persona y le pides que haga cosas, luego tienes que supervisar las cosas y darle feedback. Feedback es darle tu opinión, tu punto de vista, tus ideas sobre lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Y ese feedback es tremendamente poderoso a nivel motivacional y a nivel de enganchar a la gente contigo, a nivel de despertar influencia y simpatía. Si no hay feedback, arruinas totalmente la confianza en esa persona. Si esa profesora a mí me llegase a pedir cualquier otra cosa en su vida, muy difícil iba a ser que yo lo cumpliese. Entonces, es buena costumbre el hacer registros, ya sea en tablas Excel, en correos electrónicos, en lo que sea, de las cosas que pides y luego, fundamental, pide esa retroalimentación. Y vamos a hablar de ciencia. Os decía, esta es una conferencia en la que me gustaría hablaros de algunos experimentos científicos realizados por psicólogos, en donde se observa cómo generar influencia y persuadir a otras personas. A mí me encantan, sobre todo, tres experimentos. Uno de ellos es este. El experimento de Ash, de Solomon Ash, que habla de la conformidad. Para los que no lo conocéis, os lo explico. Ash era un investigador, que es este señor de aquí, es este señor de aquí, que dijo, voy a hacer un experimento y voy a poner a la gente a mi, eso, alrededor de una mesa y voy a decirles que es un experimento de agudeza visual. Parecido a lo que habéis hecho de los corazones. Voy a pedirle a la gente que está participando de un experimento de agudeza visual. Y les voy a presentar tres líneas, que son estas tres de aquí, que están en una hoja, en una cartulina, y luego otra línea diferente, que es esta de aquí. Entonces, le voy a preguntar a cada uno, de los que están alrededor de la mesa, a cuál de estas tres líneas se parece esta de aquí. Seguramente desde donde estáis, a lo mejor se llega a intuir más o menos si esta línea se parece más a esta, a esta o a esta, y seguramente desde donde estáis pudierais emitir un voto, de si se parece más a esta, a esta o a esta. Y justo Solomon Ash lo que hacía era precisamente eso. Le iba preguntando a cada uno de ellos, oye, ¿a cuál se te parece más? ¿A la A, a la B o a la C? ¿Cuál se parece más a estas tres? Y le preguntaba a este, le preguntaba a este, le preguntaba a este, ¿vale? Con una característica muy concreta, que es que estaban todos compinchados con él, menos este, menos el último. O sea, este pensaba que todos eran sujetos experimentales, como los llamamos en psicología, eran sujetos experimentales, pero realmente no eran sujetos experimentales, eran cómplices de Solomon Ash, e iban a decir lo que Solomon Ash les pedía que respondieran. ¿Y qué les pedía que respondieran? Pues les decía, decid todos la misma, pero que sea falsa, es decir, no acertéis voluntariamente, y todos la misma. Pues si aquí se os parece más a la C, por poner un ejemplo, decid todos la A. Entonces este decía, yo creo que es la A, se ve que es la A. Ahora que me lo preguntas a mí, yo también creo que es la A. E iba pasando uno tras otro, y cuando le tocaba a este, este veía claramente que no era la A, pero cuando le tocaba hablar decía, la A. y pasaba con otra tarjeta, y a la otra tarjeta se equivocaban todos voluntariamente también, y este se equivocaba también, y a la otra tarjeta se equivocaban todos voluntariamente, y este también. Y luego quitaban a este señor de aquí, y metían a otro, y se daba cuenta que mucha, mucha, mucha gente que ocupaba este puesto, cometía el mismo error. Es decir, emitía de manera voluntaria una respuesta equivocada. Solomon As le llamó conformidad a esto, y la conformidad la describió como que los individuos cambian la opinión que expresan para adaptarla a la opinión de un grupo. Es decir, que la gente renuncia a emitir sus propias decisiones, sus propios puntos de vista, para adaptarlo a los puntos de vista que dicen o que transmiten las personas que tenéis alrededor. Lo cual quiere decir que la gente que tienes alrededor, ahora mismo sentado a tu lado, la gente que tienes alrededor en tu casa, la gente que tienes alrededor en tu trabajo, la gente que tienes alrededor incluso por la calle o cuando te sientas en el autobús, está ejerciendo un control tremendo de tus actos. De tal manera que tus actos, no todos son voluntarios, muchos de ellos tienen que ver con el comportamiento aunado o al unísono que hacen las personas de tu alrededor. Y esto en sí ya era tremendísimamente interesante, porque entonces significa que lo que tú haces no es tanto porque tú quieres hacerlo, sino porque hay otras personas que te marcan a ello. Y este experimento no fue el único que llevó a la gente a pensar en esa dirección. Hubo otro todavía más fascinante, que fue el experimento de Sherif, de Muzaffer Sherif. Este es un poco más complicado de entender, pero voy a lograr que lo comprendáis bien y para que veáis lo apasionante que es este experimento. En este experimento, Sherif, Muzaffer Sherif, utilizó el movimiento autocinético. ¿Os suena? Movimiento autocinético, este palabrejo. El movimiento autocinético es una ilusión perceptiva que sucede cuando entras en una habitación oscura, con la luz apagada, no se ve absolutamente nada, y alguien proyecta un punto de luz sobre la pared, como este de aquí. Ese punto de luz está fijo, pero tú al ver ese punto de luz fijo, sin ayuda de elementos contextuales que te permitan valorar el movimiento o no, la percepción visual que tienes es que este punto se mueve. ¿Por qué tienes la sensación de que se mueve? Pues porque los globos oculares no permanecen fijos, sino que tienen un movimiento oscilatorio, son lo que se llaman los movimientos sacádicos de los ojos. Los movimientos sacádicos de los ojos son movimientos que hacen así, aunque tú no lo notes. Y además de eso, el cuerpo no está nunca completamente quieto. Si tú tratas de estar así, ves que hay pequeñitas oscilaciones. Eso es lo que hace tener la percepción o ilusión óptica de que el punto se mueve. Pues Xerive lo que hacía, que era más apasionante todavía que el experimento anterior, es que les pedía a las personas que entraran en la habitación oscura y les decía, ¿ves una luz que se mueve? ¿Verdad? Dime cuánto se mueve. Y entraba uno y decía, pues yo creo que se mueve 5 centímetros. Muy bien. Luego volvía de nuevo a la misma habitación y decía, yo creo que ahora se mueve 4 centímetros. Volvía a la misma habitación, yo creo que ahora se mueve 5 centímetros también. Y una persona se estimaba la percepción que tenía. ¿Qué sucedía después? Xerive o Xerive metía a este señor o señora dentro de la misma habitación pero en medio de un grupo que le rodeaba. Bueno, a él más bien le ponía hacia el final. Y le preguntaba al primero de los sujetos experimentales y el primero decía, yo creo que se mueve 25 centímetros. Yo creo que se mueve 24 centímetros, decía el segundo. Yo creo que se mueve 26 centímetros. Es decir, cada uno emitía una estimación de movimiento mayor que el ejemplo anterior. que en la situación anterior. Al igual que en el experimento de Ash, esta gente estaba compinchada secretamente también con el experimentador. De tal modo que todos daban una estimación mayor o diferente a la que hacía el sujeto experimental cuando estaba él solo en la habitación. Cuando estaban en grupo uno decía 24, otro 25, otro 24 también, otro 25. Y cuando le tocaba al último, ¿qué pensáis que decía? 24 o 25 también. ¿Para qué? Para acomodarse a las respuestas que habían dado los sujetos anteriores. Pero esto en sí no es fascinante. No lo es. ¿Por qué? Porque no descubrió nada. Porque esto es lo mismo que el experimento anterior. Es lo de la conformidad. Es decir, que tus respuestas tienden a ser parecidas a las del grupo en donde estás inmerso. Lo fascinante de verdad que descubrió Sherif es que hubo una tercera fase del experimento en donde le decían al sujeto experimental, ¿vale? Ahora en esta tercera ocasión la primera entraste solo, la segunda entraste con un grupo, ahora entras solo de nuevo. Y cuando entraba solo de nuevo la respuesta que daba era 23, 24, 25. Es decir, daba una respuesta parecida a la influencia que tenía del grupo. Es fascinante porque implica que cuando un grupo te persuade para que des una respuesta concreta y es evidente que te ha persuadido porque el grupo está delante, va a haber una tendencia tuya a seguir manteniendo la respuesta que das incluso cuando el grupo no está delante, incluso cuando no está presente. Y vas a mantener esa respuesta de una manera continuada incluso cuando el grupo que te ha marcado hacia esa dirección no está delante de ti. Entonces se te ha metido una creencia en la cabeza que la tienes incluso cuando no tienes esa presión social. ¿Veis por qué es tan fascinante? A mí me encantan este tipo de experimentos, la verdad. ¿Para qué puedes aplicar esto? Pues por ejemplo, en el ámbito de los recursos humanos. Os voy a hablar de varios ejemplos prácticos de estos experimentos. En el ámbito de los recursos humanos, ¿cómo lo puedes aplicar? Pues porque si tú quieres conseguir algo de un trabajador, lo que mejor puedes hacer es que el resto del equipo de personas de la empresa hagan ese comportamiento que tú quieres crear. ¿Por qué? Porque si a algo tú no le prestas atención, por ejemplo, empiezas a notar que alguien llega cuando tenéis que entrar a las 8 de la mañana, alguien llega a las 8 y cuarto sistemáticamente y luego otra persona empieza a llegar a las 8 y cuarto y luego de toda la oficina todos llegan a las 8 y cuarto en lugar de a las 8 y luego se incorpora un trabajador nuevo. ¿Qué pensáis que va a hacer pasar con ese trabajador nuevo? A los dos o tres días va a empezar a llegar a las 8 y cuarto por esa conformidad, porque dice esto está bien. Esto lo relata de una manera muy atractiva una fábula, la fábula de los monos. ¿La conocéis? ¿La fábula de los monos enjaulados? ¿Tú la conoces también? Pues a mí me encanta porque muestra también una realidad. Dice que había unos investigadores que estaban trabajando con monos y tenían una jaula con monos con el suelo metalizado. Entonces tenían un palo dentro de la jaula y cada vez que un monito se trataba de subir a ese palo los investigadores le daban una descarga eléctrica a la jaula de tal manera que el monito hacía ¡Ay, ay, ay! Al cabo de unos cuantos días lo que empezó a pasar es que cuando un monito se subía a ese palo venían los otros monitos y le decían ¡Te atizo! ¿Para qué? Para que no se suba el palo porque si no los de abajo reciben descargas eléctricas. Al cabo de unos cuantos días los investigadores dijeron vamos a parar de dar descargas eléctricas a ver qué pasa pero se encontraron con que cada vez que el monito se subía al palo lo mismo seguían dándole de leches y pasaron los días y los días y los días y siempre sucedía lo mismo cada vez que un monito se subía al palo los otros le daban de leches dijeron los investigadores ¿y qué pasaría si quitamos a un monito y metemos a otro monito de fuera? Lo que se encontraron es que el monito de fuera que entraba dentro de la jaula a los poquitos días cuando veía a alguien subir al palo le atizaba también al del palo ese monito que entraba de fuera jamás había recibido descargas eléctricas pero entraba ahí pum y también le atizaba al que se subía al palo empezaron a ver que si quitamos a otro monito y metemos a otro y metemos a otro quitamos a uno y metemos a otro llega un momento en donde los monitos que están dentro de la jaula jamás han recibido una descarga eléctrica pero siguen dándole de hostias al que se sube al palo ¿qué tendríamos que hacer para que los monos que están dentro de la jaula dejen de darle leches al del palo? ¿se os ocurre? los investigadores en esta fábula vieron que había dos maneras diferentes para lograrlo ¿cuáles son? para que los monitos que están dentro de la jaula dejen de atizarle al que se sube una de las opciones podría ser quitar el palo pero no es de estas dos opciones ¿cuáles se os ocurren? que podrían ser dos maneras para que los monitos que están dentro de la jaula ya no le peguen al que se sube al palo hay dos maneras una es ¿cómo es? podría ser premiar exacto pero no es de estas dos maneras vale pero si no llegan a subirse por miedo ¿y qué puedes hacer para que no lleguen a subirse por miedo? bueno se vieron que había dos respuestas una se parece a esta una de las respuestas que vieron era que si tú quitas a todos los monos a la vez y luego metes a monos nuevos los monos que están dentro de la jaula ya no le pegan al del palo y efectivamente en muchos grupos de trabajo en muchas empresas se toma la decisión de vamos a despedirlos a todos y contratamos a gente nueva para que haga esas funciones y esa es una de las formas para eliminar lo que se llaman las normas implícitas o cambiar la cultura de empresa cuando una cultura de empresa está podrida se puede crear una cultura nueva cambiando al equipo de trabajo y es cierto que es una de las formas que utilizan las empresas y otra de las formas es metiendo dentro de la jaula a un gorila porque si metes dentro de la jaula a un gorila que se coja al palo y cuando vengan los monitos a atizarle el gorila dirá ¿para dónde vas tú? entonces estás cambiando la cultura de la jaula también ¿y qué es el gorila dentro de una empresa? ¿es? es sí es justo eso un líder es una persona con capacidad de liderazgo habitualmente para cambiar las culturas de la empresa igual que para cambiar la cultura de la jaula las empresas optan por contratar a alguien que genere influencia ¿vale? ¿cómo? con personalidad con carácter con la cabeza muy bien montada y con las cosas muy claritas y haciendo trabajando con habilidades sociales no significa pegarle a los empleados por favor significa tener carisma y tener capacidad de liderazgo y de influencia entonces es una aplicación en el ámbito de los recursos humanos dentro del ámbito clínico tenemos bastantes más aplicaciones por ejemplo dentro del ámbito clínico si recordamos los experimentos y yo estoy trabajando con una persona que sea adicta a la cocaína por ejemplo o adicta a las máquinas tragaperras una de las cosas que yo le planteo a los pacientes es que tengan en cuenta el entorno cuando yo llegué a Valencia empecé a trabajar en Carcaixen la primera consulta que abrí de psicología la abrí en Carcaixen y recuerdo que me vino una chica que era adicta a la cocaína y me decía quiero dejar de consumir cocaína está acabando con mi vida estoy destrozadísima a nivel económico a nivel familiar a todos los niveles la cocaína me ha destrozado quiero dejar de consumir y por eso vengo a ti a que me ayudes vi lo que me estaba planteando y una de las cosas que yo le comenté en la fase de tratamiento es tienes que romper los vínculos con la gente de tu entorno que consuma cocaína porque si no va a ser terriblemente difícil que logres tus resultados que logres lo que quieres ¿por qué romper los círculos? por lo que os enseñaba en los experimentos si los nueve del principio me dicen la línea A es la más parecida yo voy a decir la línea A si tus nueve amigos con los que te vas de fiesta consumen cocaína y te ofrecen tú vas a consumir cocaína ¿vale? a lo mejor no un día a lo mejor no otro día a lo mejor no otro día pero ponle una situación estresante como que tienes una bronca como que tu jefe va a venir al que odias va a venir mañana como que has tenido una bronca de pareja terrible porque tu pareja ha descubierto unas fotos súper indeseables ponle un elemento de estrés a esos siete amigos consumiendo y es psicológicamente predecible que vas a consumir entonces una de las pautas que hacemos en consulta es controlar el entorno esto tiene un sentido terrible porque tú eres muy parecido a tu entorno entonces tiendes a ser y a parecerte a la gente que te rodea a nivel clínico lo que hacemos mucho es controlar entonces este entorno yo tengo que ver qué es lo que quiero conseguir y rodearme de gente que sea parecida a lo que yo quiero conseguir si la gente que me rodea consume es mucho más fácil que yo en momentos de riesgo momentos de estrés vaya a consumir también se aplica también a la psicología política como comentabas tú hace un momentito a la psicología política ¿por qué? porque de siempre ha habido gente muy marcada para unos partidos gente muy marcada para otros partidos e incluso periódicos o prensa en general muy marcada hacia unos partidos políticos o muy proclive hacia otros partidos políticos y luego había gente que eran los indecisos y todos los partidos políticos se quieren quedar con los indecisos porque les viene bien lógicamente entonces lo que nos pasa año tras año tras año es que vemos los resultados de las encuestas y luego vemos los resultados de las elecciones y siempre pasa que curioso los resultados de las encuestas decían otra cosa un poco diferente lo habéis escuchado alguna vez los resultados de las encuestas decían que Vox no iba a ganar los resultados de las encuestas decían que el PP iba a tener más o menos los resultados de las encuestas decían que y que es lo que sucede que si yo soy un partido que quiero un partido político que quiero ganar más votos perdón si yo soy un medio de prensa que quiero ganar más votos para mi partido yo lo que voy a decir es que las encuestas apuntan a que yo voy a subir mis escaños el año pasado teníamos 13 pero este año vamos a subir a 26 las encuestas lo dicen ¿por qué lo dicen las encuestas? porque hay unos cuantos indecisos que piensan si las encuestas dicen que este partido va a subir mucho significa que hay un entorno social que yo no sé quién es que va a votar por este partido por lo tanto yo que soy indeciso si quiero acertar ¿qué es lo que tengo que hacer? copiar a los que otros a lo que otros están haciendo entonces los indecisos ¿hacia dónde se suelen mover? hacia el punto más cercano a ganar o a mejorar entonces si yo digo que voy a aumentar muchísimo los votos estoy realmente ganando indecisos por eso si veis las encuestas en tres fuentes diferentes lo suyo sería que si están bien hechas las tres fuentes fueran muy parecidas y casi nunca casi nunca encontráis ese parecido y también se utilizan los experimentos que os he dicho en psicología del consumidor ¿habéis visto algún cartel parecido a este en alguna ocasión? ¿sí? ¿qué sucede si yo le digo al público últimas unidades tu mente procesa últimas unidades eso es porque mucha gente lo ha comprado antes y se les está acabando ¿verdad? entonces si son las últimas unidades significa que mucha gente le ha gustado por lo tanto yo voy a tener una tendencia a comprarlo ¿por qué? porque a mucha gente le ha gustado antes entonces el hecho de avisar de que mucha gente lo ha comprado facilita en muchas ocasiones que tú tomes también la decisión de compra y pasamos por último en estos últimos pasos que nos quedan hablar del señor que más ha trabajado a nivel de investigación la influencia y es el autor de este libro que os recomiendo el libro se llama Influencia lo tenéis en español también y de bastantes otros manuales que hablan de influencia interpersonal es probablemente el investigador dentro de la psicología como digo que más ha profundizado en estos elementos para generar influencia y persuadir a los demás se llama Robert Cialdini Robert Cialdini Robert Cialdini Robert Cialdini hablaba de seis principios diferentes de influencia o persuasión que trabajan mucho en la línea de lo que podéis aplicar en vuestro día a día uno de ellos es la reciprocidad la reciprocidad es un principio en donde habla que si alguien te da algo vas a ser más tendente a aceptar lo que te plantee o a recibir influencia de esa persona Robert Cialdini hizo una investigación muy chula con camareros con camareros entonces se fue a varios restaurantes y le dijo a los camareros quiero que analicéis durante durante unas semanas la cantidad de propinas que os dan entonces tomaron nota de la cantidad de propinas que os dan que les daban él volvió por allí y dijo a ver ¿cuántos han dado? pues os han dado tal, tal, tal y dijo vale pues ahora vamos a hacer una cosa ahora durante estas semanas me gustaría que con la cuenta pongáis como en la foto no sé si se ve bien pongáis un caramelo con la cuenta cuando la gente pida la cuenta pongáis un caramelo y los camareros hicieron eso pusieron un caramelo junto a la cuenta y al cabo de unas semanas Cialdini volvió por allí y dijo ¿cuántas propinas os dieron? y se encontró que había una diferencia significativa entre la primera vez que había ido y la segunda pero luego dijo ahora a partir de hoy en lugar de dar un caramelo vais a poner dos caramelos fue por allí y al cabo de unas semanas volvió y se dio cuenta de que cuando los camareros ponían dos caramelos tenían más propina que cuando ponían un caramelo o cuando ponían cero caramelos y dijo ahora vais a poner tres caramelos y se volvió a encontrar que los camareros tenían más propina cuando daban tres caramelos cuando daban dos cuando daban uno cuando daban ninguno es decir que había una relación entre la propina de los camareros y el número de caramelos que ponían en la bandejita este fue simplemente uno de los de las decenas de experimentos que hizo para valorar la reciprocidad la reciprocidad es en qué medida alguien te da cosas si tú se las has dado a alguien se las has dado antes perdón porque la reciprocidad es un principio que impera en la mente de muchas personas por ejemplo cuando yo era más jovencito y vivía en Galicia escuchaba mucho la costumbre de tenemos que ir al entierro de esta persona yo decía tenemos que ir al entierro de esta persona pero si no la conocíamos ¿no? no, no pero su familia vino al entierro de este familiar tuyo era como le debes algo entonces el hecho de ir a un entierro o no tenía que ver con si debías algo a esa familia nos enseñan el valor de la reciprocidad desde pequeños desde niños incluso si tú quieres que alguien sea bueno contigo una de las cosas que te plantean es tienes que ser bueno con esa persona sí, un cuento era de una señora que se daba súper mal con su marido y le odiaba le odiaba muchísimo a su marido entonces un día que ya no podía más fue a una curandera de estas a una maga a una bruja y le dijo no aguanto a mi marido digo es que esto es insoportable y le dijo la bruja pues mira te voy a dar un botecito con unas gotas estas gotas te van a servir para que tú las vas echando en la comida tienes que echarle una en la comida con cada comida no se va a dar cuenta que las estás echando pero eso lleva un producto que va a debilitar su cuerpo hasta matarle y estas gotas tienen la propiedad que son indetectables es decir cuando luego le hagan la autopsia o lo que sea no se van a dar cuenta de que realmente le has matado tú con estas gotitas y así te podrás deshacer de él pero te aconsejo que hagas una cosa todo el mundo en el pueblo sabemos que os lleváis fatal si tu marido al cabo de poco tiempo muere te van a investigar porque todos sabemos que os lleváis fatal entonces lo que tienes que hacer mientras le das las gotas es empezar a portarte bien con él para que cambie eso en el pueblo para que la gente piense que os lleváis mejor pero tú no te preocupes porque al cabo de muy poquitos meses vas a ya dejar de contar con tu marido entonces esta mujer fue lo que hizo llegó a su casa y en las comidas empezaba a echarle una gotita de esta pócima y como le había dicho la bruja empezó a tratar de comportarse súper súper bien con su marido ¿para qué? para que no detectara a nadie que era ella la que le estaba matando ¿qué sucedió? pues que su marido empezó a cambiar el comportamiento hacia ella empezó a tener más detalles empezó a sonreírle más empezó a ser más agradable motivado todo por el comportamiento que ella estaba teniendo hacia su marido llegó un momento en donde su relación estaba tan unida que ella empezó a sentirse muy muy culpable por estar matando a su marido porque ella se estaba llevando terriblemente bien con él entonces fue a la bruja y le dijo tienes que arreglarme esta situación digo quiero que mi marido no muera porque tenemos muy buena relación pero me siento muy culpable porque le he dado esto y sé que se va a morir porque me has dado la pócima y se la ha estado dando sin excepción todos los días con la comida y me siento súper mal porque ahora sé que le voy a perder y es alguien súper importante en mi vida y la bruja le contestó no te preocupes porque eso que le estabas dando no es en absoluto dañino para nada te lo he dado simplemente para que te des cuenta que muchas veces lo que recibes es parecido a lo que das ¿por qué? por ese principio de reciprocidad del que nos hablaba también Cialdini la gente tiende a comportarse contigo en función de lo que tú haces hacia esa persona y ese es uno de los seis principios quizás más importantes el siguiente de los principios de Cialdini es el de coherencia y compromiso ¿en alguna ocasión se ha acercado alguien por la calle a ti diciéndote y pidiéndote que firmes algo? ¿sí? ¿qué te decían? ¿o para qué es eso? ¿sabéis? te han dicho así, fírmame aquí ¿no? fírmame aquí y te hacían así ¿no? sí vale y te decían fírmame en plan que apoyas apoyas la causa de ayuda a las personas sordomudas ¿no? ¿puede ser? ¿os ha pasado alguna vez? apóyame esto ¿no? y tú vas ahí con tu buen corazón dices bueno pues yo te firmo ¿no? firmas y después de firmar ¿qué es lo que sucede? que te piden dinero exacto que te piden dinero ¿no? existe una tendencia un poco mayor a darles dinero ¿por qué? porque tú ya has firmado que te comprometes por su causa entonces ¿por qué utilizan esta estrategia? porque una vez tú firmas es más fácil que luego les des dinero ¿vale? por ese principio de coherencia y compromiso la coherencia y compromiso es algo que utilizamos también mucho en consulta para trabajar con nuestros pacientes si alguien viene a consulta por ejemplo y me dice quiero dejar de fumar ¿vale? pues una de las cosas que les planteamos es por ejemplo que empiecen a hacer deporte ¿qué relación hay entre dejar de fumar que es una adicción y hacer deporte? pues porque si tú haces deporte te conviertes en una persona ¿qué? deportista y sana entonces por coherencia no es coherente que tú hagas deporte y a la vez fumes ¿vale? entonces lo que estamos buscando es que sea algo incompatible en la cabeza de la persona el fumar y hacer deporte lo que buscamos entonces es encontrar esa coherencia ¿vale? por lo tanto le pedimos cosas para que luego lo que quiere hacer sean coherentes esas dos cosas el tercero de los principios sería la simpatía le vendes más por ejemplo si estamos hablando de ventas a personas que te resultan especialmente simpáticas ¿cómo podemos conseguir que alguien te resulte simpático? ¿cómo podemos conseguir que nosotros resultar simpáticos a otras personas? ¿se os ocurre? por ejemplo sonreír sonreír exacto ¿por qué? por las neuronas espejo sería una manera ¿no? porque contagiamos la sonrisa y porque nuestra cara guapa es la cara con sonrisa y la cara seria es cara más fea entonces sonreír ¿cómo más podemos despertar simpatía? ¿como por preocupándote por la otra persona haciendo qué por ejemplo? muy bien preocupándote por ella ¿más? muy bien con una escucha activa perfecto muy bien entonces despertar simpatía sería otro de los de los elementos ¿no? halagar por ejemplo sería otra manera de despertar simpatía halagar de manera que la otra persona se sienta valiosa ¿no? qué bien lo haces cómo me ha gustado esto has tenido un detalle muy importante aquí o qué guapo vienes o qué guapa vienes o qué bien te sienta esto o me encanta cuando me ayudas o fui por la calle Colón y vi un escaparate en el que había esto en concreto y me acordé de ti los halagos sobre todo los halagos indirectos tienen una potencia muy muy grande para despertar simpatía los halagos indirectos pueden ser estos de y me acordé de ti eso tiene una potencia enorme si quieres influir en una persona asegúrate de que esa persona recibe halagos de ti los directos a veces cortan a la persona están bien pero si tú le dices a una persona qué guapa vienes o qué inteligente ha sido esa respuesta tuya a veces las personas se pueden sentir un poco más cortadas pero están bien y los indirectos tienen una potencia muy grande los indirectos por ejemplo pueden ser aquellos que empiezan por la frase intuyo que y eso es un ejercicio que os voy a invitar a hacer ahora me gustaría que escribieras en ese folio que tienes adelante la frase intuyo que vale y ahora es posible que te hayas sentado al lado de alguien que no conoces o alguien al lado de una o dos personas que sí que conoces y me gustaría que pienses cómo termina esa frase para esa persona por ejemplo en el caso de vosotros dos y es algo que me gustaría que reproduzcáis luego todos me gustaría que le veas a él y que trates de terminar la frase de intuyo que poniendo algo agradable hacia esa otra persona por ejemplo intuyo que eres una persona que te preocupas mucho por no sé por el orden por el orden en casa por ejemplo o por la puntualidad o por lo que sea vale entonces os voy a pedir que a la persona que tenéis al lado le terminéis la frase de intuyo que tú te puedes poner si quieres con él o os ponéis un poquito más cerca vale os dejo simplemente 30 segundos para que lo penséis y luego se lo digáis vosotras dos os podéis poner juntas vosotros tres os podéis poner juntos vale le decís el intuyo que a quien queráis muy bien ¿qué te han dicho a ti por ejemplo? intuyo que eres empática y de su gremio vale ok de mi gremio muy bien ¿y por ahí qué os han dicho? por ejemplo ¿qué te han dicho a ti? ¿no te han dicho nada? ¿y a tu compañero? intuyo que soy una persona simpática muy bien ¿y cómo te sienta eso? intuyo que eres una persona simpática ¿cómo te sientas si te dicen eso? vale es agradable ¿no? ¿y por aquí? ¿qué os han dicho? a mí me han dicho que como que intuyo que soy una persona abierta que me gustan los temas de desarrollo personal vale intuyo que eres una persona abierta que te gusta la psicología muy bien ¿y cómo te hace sentir eso? pues me hace sentir muy bien ¿lo veis? entonces cuando alguien se aventura a hablar de nuestro interior psicológico haciendo esa intuición es como si sintiéramos que se están preocupando por conocernos o por ahondar más allá a lo mejor del aspecto externo que tenemos y eso nos suele agradar habitualmente entonces para despertar simpatía como estábamos viendo pues es otro de los elementos que investigó Cialdini que funcionan el siguiente más lo conoceréis también es la escasez Cialdini hizo experimentos en donde vio que aquello que se muestra como escaso es percibido como más atractivo aquello que dices que quedan pocos aquello que tiene una fecha límite esta promoción es hasta fin de mes esta promoción es hasta mañana esto nos quedan tres lo que sea esto me gusta mucho porque en los cursos que veo habitualmente en todos los cursos presenciales el cartel que te los anuncia pone plazas limitadas ¿por qué pone el cartel plazas limitadas? y vais a ver centenares y centenares de carteles que ponen plazas limitadas lo que te están diciendo es las plazas son escasas apúntate rápido porque si no te apuntas rápido las plazas que te recuerdo que son limitadas que tú dices menos mal que me lo recuerdas porque si no no sabría que las plazas son limitadas de este curso que se va a hacer en tal sitio yo a veces me planteo ¿habrá algún curso que ponga plazas infinitas? no digo no tiene sentido y sin embargo te lo dicen te dicen estas plazas son limitadas pueden terminarse la promoción termina tal día ¿vale? entonces eso es otra forma de aludir a que la gente a generar influencia para que la gente se decida y por último Cialdini nos hablaba también de la conformidad social e hizo muchos experimentos para ver en qué medida la gente cambia su comportamiento como nos decían Ash y Sheriff basados en la conformidad social este elemento por lo tanto ya no lo descubrió pero sí que trabajó a nivel científico mucho en ello hizo algunos experimentos muy atractivos que están descritos en este y en otro de los libros que tiene con por ejemplo las toallas en un hotel cuando vas a un hotel al lado de las toallas suele haber suele haber un cartelito pequeñito que pone algo en concreto ¿lo habéis leído alguna vez? que está en todos los hoteles del mundo viajes al país que viajes hay un cartelito que te dice ¿el qué? el consumo del agua para que no si no la vas a utilizar se va a utilizar tras de este sino que las de este exacto y te dicen rehúsa la toalla por lo que tú has dicho el consumo del agua para ahorrar en agua y porque hay mucho gasto de detergente entonces casi todos los hoteles te ponen ese cartelito de por favor utiliza varias veces la toalla si no las utilizas tírala en la bañera que te la cambiamos pero hazlo por el medio ambiente entonces Cialdini dijo voy a hacer una investigación para ver cuántas personas en un hotel utilizan las toallas diciéndoles que es por el medio ambiente y se dio cuenta que eran aproximadamente el 35% de las personas reutilizaban las toallas el otro no lo hacía el otro decía no no a mí ponme una toalla nueva cada día que estoy pagando una pasta por el hotel y quiero estrenar toallas todos los días pero sí que había un 35% que la reusaban y Cialdini dijo y si ese cartelito que está en todos los hoteles lo cambiamos por otro diferente que ponga otros huéspedes de este hotel han utilizado han reutilizado las toallas por favor hazlo tú también lo que se encontró es que cuando la gente le dice otras personas de este hotel las han reutilizado la reutilización de las toallas subía al 46% con lo cual encontraba ya una mejora y dijo Cialdini y qué pasaría si en lugar de decirle otros huéspedes de este hotel le decimos otros huéspedes alojados en esta misma habitación han reutilizado las toallas por lo menos una vez por favor hazlo tú también lo que se encontró es que nada más y nada menos que el 53% de los huéspedes reutilizaban las toallas porque les decías que otros en esa misma habitación las estaban reutilizando aquí tenemos una vez más un ejemplo de la conformidad de la que nos hablaba Ash de la que nos hablaba Sheriff para que veáis la importancia que tiene lo que tú haces vinculado con lo que hace la gente de tu entorno incluso aunque no lo veas simplemente porque tengas información de sus decisiones ya sea a nivel político ya sea a nivel de ventas ya sea a nivel de adicción a la cocaína la gente de tu entorno las veas tú o no las veas tú tienen una influencia terrible sobre lo que haces por eso está fenomenal que elijáis a la gente que os rodea que se parezca lo máximo posible a la gente que queréis ser vosotros y vosotras y por último el sexto y último de los elementos con el cual terminamos es la autoridad la autoridad es uno de los principios que decía Cialdini que más genera influencia y qué significa la autoridad significa que si tú le otorgas autoridad a una persona esa persona te va a influir más y quién tiene autoridad se os ocurre va autoridad tienen los padres por ejemplo los padres tienen autoridad y por lo tanto generan influencia sobre los hijos quién más los jefes y por eso generan influencia si tú dices ese es el jefe ah ese es el jefe uy pues simplemente porque sepas quién es el jefe va a tener más influencia quién más los líderes de un grupo quién más tiene influencia la policía exacto alguien que tenga un uniforme como la policía por ejemplo quién más la fe los curas quieres decir a lo mejor vale los curas los presidentes los médicos exacto muy bien entonces cualquier figura que se entienda que tiene autoridad va a generar influencia sobre ti va a generar mucha influencia sobre ti por ejemplo los médicos un médico te dice tiene usted que tomarse esta pastilla cada ocho horas pues tú dices pues me la voy a tomar vale entonces cómo se genera autoridad pues por ejemplo hablando de la experiencia que tienes hay mucha gente que por ejemplo para vender dice pues yo llevo 10 años en ventas muchos profesionales os dicen pues yo llevo por ejemplo dentro de la psicología llevo 17 años trabajando como psicólogo ¿por qué? porque cuando tú dices al arrancar una conferencia llevo 17 años trabajando como psicólogo la gente le estás metiendo de una manera inconsciente la idea de lo que va a decir Fernando va a ser interesante ¿por qué? porque es una figura de autoridad o por lo menos eso me está vendiendo luego existe más probabilidad de que encuentre eso y cuando tú señalas algo para encontrarlo es más fácil que quien te escuche se dé cuenta de ello por eso en las charlas que hacemos de cómo hablar en público le decimos a la gente nunca digas tenéis que perdonar pero estoy un poco nervioso ¿por qué? porque si tú dices eso para arrancar estás señalando a la gente esa característica para que se fije en ella y a lo mejor hay mucha parte del público que no se da cuenta de ello es por como si digo tenéis que perdonar porque se me ha caído un poquito de café aquí cuando estaba comiendo y tengo una manchita haces que la gente esté fijándose en esa manchita ¿vale? la gente va a prestar atención a aquello a lo que tú le pides que preste atención de una manera directa o indirecta si quieres trasladar autoridad puedes decir el tema de los años de experiencia que llevas porque la experiencia es un grado mayúsculo los conocimientos es un grado mayúsculo si tú dices soy doctor en no sé qué no sé cuánto la gente dice uy es doctor en no sé qué no sé cuánto ¿vale? entonces vas a generar más influencia en ese campo la edad es un campo que genera experiencia tú entras en una oficina y ves a alguien que tiene 50 años va a generar más influencia simplemente por la edad por eso cuando yo empecé a trabajar de psicólogo que tenía 23 o 24 años me ponía corbata ¿para qué? para aparentar un poquito mayor porque todos los pacientes cuando me veían con 23 años si ahora tengo todavía un poco de cara de niño imaginaros con 23 años me decían ah tú eres el psicólogo y tú me vas a tratar pero sabrás tratarme yo bueno dame la oportunidad que sabré tratarte claro que sí pero esa frase era de todos y cada uno de los pacientes que no me conocían ¿por qué? porque tenía cara de niño entonces la edad es otro de los elementos que trasladan a autoridad y cuando tú a un público a unas personas a las que quieres influir les recuerdas la autoridad que tienes es más fácil generar influencia lo digo yo porque soy tu padre y vuelves a las 3 y media lo de porque soy tu padre ¿por qué lo dices? para recordar acuérdate que la figura de autoridad la tengo yo entonces hablando de la autoridad puedes conseguir cosas magníficas magníficas en cuanto a generar influencia os invito como tarea para casa y deberes también para los que estáis en casa que leáis sobre los experimentos de Milgram son los experimentos más apasionantes de la psicología jamás alguien por lo menos desde mi perspectiva ha hecho experimentos tan espectaculares como Milgram en donde observaba como la gente era capaz de asesinar a otros simplemente porque alguien con autoridad se lo ordenase os invito además a ver vídeos seguro que encontráis en Youtube que os hablan de estos experimentos que son terriblemente atractivos entonces la autoridad es el sexto de los puntos con el que terminamos los seis puntos de influencia de Cialdini con ello estaremos llegando a las 8 y 20 más o menos que era la hora a la que tenía previsto terminar esta conferencia os recuerdo antes de marcharnos que es necesario que confirméis la asistencia lo comentábamos al principio y la gente que nos estáis viendo desde casa podéis recibir el diploma por ver esta conferencia si primero os registráis en miconsulta.es barra charlas y el paso 2 es pedir el diploma en miconsulta.es barra de 26 de diploma 26 y nada más por mi parte muchísimas gracias por haber venido por dedicar vuestro tiempo a estas charlas y os invitamos a venir a la charla la semana que viene que la podéis consultar en miconsulta.es gracias gracias a la charla